La casa de Gladys Cordero fue una de las más afectadas por la creciente súbita del río Tarazá. Relata que su familia no pudo dormir atemorizada por la emergencia y que perdió varios enseres, por lo que solicita ayuda de las autoridades locales. Se ahogaron tres cochonetas, mi nevera grande me dañó, se me ahogó, se la arrastró el agua y el tebelizor. La comunidad afirma que el desbordamiento se presentó debido a que hace falta un muro de contención. Hasta este CDI se inundó, por lo que tuvieron que suspender el servicio. Estuvimos haciendo presencia y colaborando a la comunidad a sacarlos enseres y colocarlos en lugares donde no se mojaran. En estos momentos las autoridades realizan el censo para conocer la totalidad de las familias afectadas en los barrios La Lucha, El Paraíso, San Nicolás, Puente Roto y La Balastrera. Hoy a las ocho y media de la mañana tuvimos reunión con el Consejo de Gestión de Riesgo para evaluar pérdidas y pérdidas de materiales y familias afectadas. El DAPAR mantiene la alerta naranja en el río Tarazá por probabilidad de creciente súbita como la ya presentada. ¡Gracias!